El Contralor Javier Torres anunció que realizará exámenes patrimoniales a los jueces de la Corte Provincial del Guayas. Y aunque se tenía previsto este proceso, la alerta por el caso Purga impulsa a la Contraloría a ejecutar esta auditoría de manera inmediata. Igualmente, dentro de la planificación de exámenes patrimoniales a exfuncionarios, se incluiría al exlegislador Pablo Muentes. El Contralor informó que estos procesos toman entre 90 y 180 días. Vamos a realizar, son 63 jueces en la provincia del Guayas, tenemos aproximadamente 423 declaraciones que se han realizado desde el inicio, periódicas y final de gestión. Se hace un análisis, un contraste de lo que presentan al inicio con lo que hay al final, o lo que se hace al intermedio, si hay aumentos o disminuciones de patrimonio. Y lo que no tenga justificación, se lo pone en el examen y demostrará un indicio de penal que será investigado por la Fiscalía. Nosotros entregamos como indicio penal a la Fiscalía y es a la justicia la que tienen que investigar.